Música A veces hay noticias que son difíciles de asimilar ¡Yongarismo! Imagínese que se murió la hermana gemela de la tía del suegro del concuñado de mi hermanastra La que vivía en Estados Unidos Pues no sé quién era abuela y la verdad, la verdad, no me interesa Bueno, pues siendo así entonces yo le devuelvo la herencia que ella le dejó Para mi pariente lejano, Yongarismo, le dejo un carro para que lo disfrute con su abuela ¡Ah! La hermana gemela de la tía del concuñado de la suegra de su hermanastra que vive en Estados Unidos Claro, sí, toda la vida abuela, yo la adoraba ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Porque se murió, era la luz de mis ojos ¡Qué difícil e inesperada es la muerte! Solo nos queda pensar que la vida anda muy rápido, a una velocidad muy alta 80, 100 kilómetros por hora, como los del carro que me dejó la difunta, ella... ¿Cómo se llamaba? Bueno, en fin, lo importante es que tengo carro, tengo carro, tengo carro, tengo carro, tengo carro Yo no creo que vuelva, de pronto hasta mañana ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Me llevo el carro! ¡Chao! Listo, listo, abuela Bueno, y si más bien lo llevo a la universidad para chicanear Un momento... ¿Parques? ¿No llegó hoy? ¿Carro? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Nunca me van a agarrar viva! Uy, ¿todos esos carros por qué vienen en contravía? ¿Aló, abuela? ¿Está viva? ¿Veo a parquear el carro? Tranquilo, papito, el carro está muy bien Yo llamaba a él a decirle que tomara chocolatico con pan, que ahí le dejé, ¿bueno? Ay, tan linda mi cuchita, no sé cómo puede pensar mal de mi viejita Bueno, papito, que duerma Bueno, señores, ¿vamos a apostar o miedo? ¿Qué, abuela? ¿Cómo le fue anoche? Ay, papito, estoy como triste porque perdí Pues así es la vida, abuela Unas veces se gana, otras veces se pierde No se complique Bueno, ¿sabes que sí, mijito? Tienes razón Perdí el carro, pero no me voy a complicar La vida sigue ¡Abuela! ¿Tú qué piensas de las apuestas? A veces son buenas, a veces son malas Pues porque a veces ganas y a veces pierdes Sinceramente es una estafa total Eso es para los muchachos acabar con su capital de los padres Considero que está bien, si la gente quiere invertir allá y perder o ganar es su decisión Pues que para un nuevo hogar eso es Dios y suerte, eso no hay número bonito ni feo Para ganar hay que comprar Para mí apostar eso es una pérdida de tiempo porque en realidad eso hace más bien que la gente se ponga más pobre de lo que es Dar el dinero y perderlo es un vicio que a uno le consume prácticamente el sueldo Las apuestas son excelentes, pero no volverse enfermo ni adicto a esto tampoco La probabilidad de la estadística se han vuelto indispensables en la vida cotidiana para interpretar una gran cantidad de información y datos que provienen de diversas áreas del conocimiento Por ejemplo cuando realizamos algunos experimentos podemos tener la seguridad de los resultados que vamos a obtener Sin embargo hay otros en los que las posibilidades disminuyen Justamente con la estadística esto se puede cuantificar Y podemos definir una escala que mide el grado de seguridad de que un evento vaya a ocurrir Por ejemplo en los juegos de azar podemos estimar la probabilidad de ganar o de perder Ese azar del que tú hablas lo podemos percibir cuando repetimos una acción de la cual desconocemos el resultado Ejemplo de ello es jugar a los dados, a la ruleta o tirar una moneda al aire Sin embargo cuando repetimos muchas veces esa acción podemos obtener algún tipo de patrón estadístico Para el caso del dado ahora el número de posibilidades aumenta a 6, es decir los números del 1 al 6 Por lo tanto la probabilidad de sacar cualquiera de estos números es de 1 sexto, lo que representa un 16.6% Y así si seguimos aumentando el número de posibilidades la probabilidad disminuye Como en el caso de la ruleta donde ahora tenemos más números y la probabilidad de sacar cualquiera de ellos es de 1 sobre 36, lo que representa menos de un 3% Eso significa que si jugamos a la ruleta o algunas máquinas de casino o la lotería las posibilidades de ganar son menores Mientras que cuando jugamos a las cartas podemos tener mayores posibilidades de ganar si aplicamos algunas estrategias matemáticas y estadísticas Pero la probabilidad de la estadística no solamente se utilizan para los juegos de azar También en múltiples áreas como pueden ser las finanzas, el deporte o la publicidad y el mercade Estas son 5 aplicaciones de la estadística Número 5 La estadística suele ser empleada en distintas áreas del campo laboral como la planeación estratégica de las compañías y la elaboración de políticas de prevención de accidentes laborales Número 4 Los consumidores de bienes y servicios generalmente manifiestan preferencia por ciertas marcas del mercado Esta tendencia es producto del pensamiento estadístico Número 3 La planificación financiera de una persona es un claro ejemplo de la aplicación de la estadística en la vida diaria La relación entre los ingresos y los egresos determina la situación actual de la persona Parece que mi abuela solo tiene egresos Número 2 Los récords de los deportistas son elaborados en función de su desempeño por cantidad de juegos o partidos en los cuales hayan participado Número 1 La medición de la calidad del servicio, del nivel de satisfacción de los clientes y las propias estrategias de venta Son determinadas por la aplicación de técnicas estadísticas Mejor dicho, ¡nos tienen medidos! Hoy voy a apostar con ustedes Sí, con ustedes que están al otro lado de sus pantallas viendo Jongarismo y los polinomios Vamos a jugar un juego en el cual ustedes van a poder ser un personaje de Jongarismo Y yo desde acá voy a adivinar qué personaje van a ser ¿No me creen? Pues si quieren apostemos Si yo gano, ustedes comparten este video en todas sus redes sociales Y si ustedes ganan, yo voy a pasar toda una tarde con la abuela de Jongarismo Bueno, lo que vamos a hacer es señalar con el dedo el personaje de Jongarismo que más desguste Y a partir de ahí se van a mover tantas veces, como yo les diga, de personaje a personaje Por ejemplo, si escogieron el amigo bohemio y yo les digo que se muevan tres posiciones, lo pueden hacer Uno, dos, tres O uno, dos, tres Pero también se pueden devolver Uno, dos, tres Lo único que no pueden hacer es moverse en diagonal Siempre van a hacerlo horizontal o verticalmente Ustedes estarán pensando que con cuatro personajes es muy sencillo adivinar Pues bien, ahora en este juego vamos a sumar cinco cartas nuevas Pero ustedes recuerden cuál fue la que escogieron al comienzo Mientras yo lleno esto de nuevos personajes Ahora sí vamos a empezar a movernos para jugar Comenzando en el personaje que están señalando, muévanse cuatro posiciones Uno, dos, tres y cuatro Y yo sé que no están en el profesor Ahora muévanse cinco posiciones Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y también sé que no están en el personaje del exorcista Ahora muévanse dos posiciones Uno, dos Y tampoco están en el personaje del emo Muévanse ahora tres posiciones Uno, dos, tres Y sé que tampoco están en el mono y el reguetonero Muévanse nuevamente tres posiciones Uno, dos, tres Y tampoco están en el amigo boheme Bueno, ya estamos llegando al final Quedan solamente tres personajes Y ahora finalmente muévanse una posición Y sé que ni el ladrón ni Rambo Son los personajes finales con los que terminaron Sino la abuela Pero no, yo no soy mago Lo único que he hecho es utilizar la probabilidad Para saber cuál era la carta final en la cual todos íbamos a terminar De hecho el número de movimientos Y la imposibilidad de moverse en diagonal No eran casualidad Al final yo quitaba la carta que tenía probabilidad cero De ser la carta final Esto mismo sucede en los juegos de azar Por ejemplo en la ruleta Aumenta la probabilidad de ganar Si apostamos a toda una fila En vez de a un solo número Sí, la abuela perdió el carro jugando parqués Pero bueno, lo que por agua viene Por agua se va Porque ahí uno tiene que entender lo que pasa Y es que la vida no es... Oigan, oigan, espere... ¡No! No, no, como si... No, pero como si hallara Pancho Ay, tranquilo papito Son los del parqués Es que les quedé debiendo una platica Y con esa gente es mejor no pelear No me cansé Voy a aprender a jugar parqués Y los voy a enfrentar Estoy listo abuela Voy a recuperar nuestras cosas Sé que voy a ganar Muy bien papito Así se habla Vaya a ver Y me voy En bus Porque carro no hay ¿Tú has apostado? No señora Más que todo lotería Y chances también a decirse ¿Y has ganado? Una vez Digamos en lo del fútbol He ido pero en realidad no le vi ningún sentido Y no fui más Sí, yo he apostado Más que todo en los partidos de fútbol ¿Y has ganado cuando has apostado al fútbol? Sí, es bueno Soy una feliz ganadora de muchos años Por ejemplo podemos apostar cada ocho días Cada quince días ¿Cuánto ganaste? No le cuento Hoy está con nosotros Andrés Castillo Quien es estadístico Y además es el creador de un portal interesante Del cual él mismo nos va a hablar Cuéntanos Andrés de qué se trata esto Trata de un portal enfocado al tema de apuestas De fútbol Entonces nosotros usamos la ciencia Para crear un método Que le permita a los apostadores Tener más criterio a la hora de elegir sus apuestas Y de apostar digamos con más responsabilidad ¿Cuál fue la motivación para la creación de ese portal? En Colombia hoy en día se legalizó el negocio de las apuestas Porque tú tenías que ir a un lugar medio clandestino para apostar Si es que existía y si estabas en ese mundo de las apuestas Ahora es muy del día a día, de la calle Tú vas y encuentras un negocio de casas de apuestas Y ahí puedes apostar Y está también el tema del fútbol Que el fútbol es un atractivo para todo el mundo Y una cosa que quisiéramos saber es ¿Se puede emplear este tipo de predicciones para cosas diferentes? Por ejemplo el parques Siempre en cuando hagamos seguimiento al deporte que sea y al juego que sea Y tengamos suficiente historial de datos para hacer pronósticos Podemos pronosticarlo En el parque va a ser más difícil Si los competidores en general Pienso yo que pueden ser mucho más parejos Y hay un componente de la suerte, del azar Que es cuando lanzas los dados que no sabes que va a pasar Y yo creo que una pregunta que le surge a todo el mundo al escuchar a Andrés en este momento ¿Qué tan acertados han sido los pronósticos? Nosotros tenemos una tasa de acierto hoy por encima del 40% Nuestro método es mucho más competitivo en términos de ganancias Porque trabajamos con cuotas de apuestas altas Si mi capital de apuestas es 100 mil pesos Nosotros dividimos en 100 apuestas O cada apuesta van a ser mil pesos Y eso hace que el riesgo de perder se minimice muchísimo Entonces un apostador hoy en día coge los 100 mil pesos y va y los apuesta en dos o tres partidos Y ahí quedó su dinero Porque en general las casas de apuestas tienden a ganar Entonces el mejor método es el que usa el método científico El que usa probabilidades El que usa información previa para tomar las decisiones antes de apostar Entonces los invitamos a que apuesten sabiendo apostar Ay papito ¿Qué le pasó? Por lo que veo no le fue tan bien Descubrí que soy un experto en sacar puros dos y uno Lo único positivo es que recupere a Pancho Mejor me voy a dormir abuela ¿Y en dónde? Si también se llevaron la cama Bueno, pues será ser la de la tortuga ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación